En cuanto se lía, empiezan a venir rebeldes. Ese es el botón del pack, Nico. Estoy aquí marcando. Va, tú... Me los han cambiado de sitio, eh. La gracia, ¿no? Sí, antes aquí había en una esquina un gordo, y ahora han puesto otro mamón. Hay por ahí un reno corriendo todo loco, tío. ¡Qué gracia, tío! ¡Ofía! Le veo ahí todo el anfetamínico. ¿Qué hace, tío? Aquí hay un sitio de info. Ahí hay una torreta. Más info. Un este de pasta. Vale, aquí adentro. Ten cuidado. ¿Qué cojones ha pasado, tío? ¿Se han alertado por la presa? Ah, vale. Porque se han enfrentado con rebeldes. Sí, no. Hay rebeldes pegándose, que son un poco así. Ahora empiezan a pegarse por todos lados. Bueno, por lo menos, mira, le dan virilla. Como el wildland, que por lo menos tenían los rebeldes que se pegaban de vez en cuando. Con los chicanos. Bueno, yo mientras que los rebeldes no vengan aquí. Vale, es que aquí dentro, no sé si está el subnormalito este. Verás tú. Verás tú. Vale. Ya está aquí. Ya está. Ya lo he marcado. Ok. Vale, vamos a... Yo lo que he hecho es empezar por esto. Primero por aquí. He desactivado la torreta esta. Sí. Y luego he ido limpiando a los tostos tontos que están aquí. Vale. Me voy a quitar la marca. Se ha quedado ahí pillado. Bueno, pues ala. Vamos bajando despacito. ¿También se le ha quedado el opuesto? Sí. Vale. ¿Le sacudo a este de aquí? Eh... Venga, tírale. Mira, el de la torreta también, si le quieres dar. Hay otro, eh. Hay otro. Ah, viene otro. Le puedo dar yo al que viene. Vale, si lo tumbas tú, lo... Tumbo yo a. Venga, pues. Tres. Dos. Uno. Dale. Vale. A ver que se le pase el mosqueo a la torreta. Es que es muy sensible ella. Mira la tío. Ahí se queda. Vamos. Está ahí. Está ahí en plan. Hmm, algo ha pasado. ¿Qué pasa? Vale, son estos gilipollas que se están pegando ahí con todo el mundo, tío. ¿Y dónde va ese dinero? ¿Qué he echado yo en dinero? Que se lleva a la porta, tío. Espera, espérate. Estoy escuchando a los tíos estos que están al lado. Bueno, lo que han liado. Lo que han liado. Voy a coger el Eli, tío. Me estás acudiendo de ahí con el Franco. Bueno, vale. Ok. 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 Corre. Corre, perra. Un perfecto sigilo, tío. Sí, totalmente, eh. Con lo bien que íbamos, vienen los unormales y la lían, tío. Ahí hay algo que es una caja y no se atraviesa, tío. Aparte del compañero, que el Ali ha sido el dinerito. Sí, no, el dinero se ha pasado ahí corriendo, ha coger el helicóptero y se ha alertado todo el mundo. Porque ha empezado a disparar como un puto poseso, ¿sabes? Como ha empezado a disparar... Tienen que venir de por ahí, tío. Aprovechar para que los tenga... Un montón de... Un montón de tarados. Si metes de por ahí, si tienes algo que coger o algo. ¿Dónde están estos tontos de desarrugos? Vale, viene por ahí un vehículo. Copy. Hostia, la que están liando. Yo estoy por el pueblo ya, eh. Voy a intentar subir a... A una casa o algo. No, no se puede, no se puede ir, no se puede. Corre, lobo, corre. Yo antes me he metido en una casa. Ahí, ¿dónde estás tú? En la segunda planta. Y venían y según entraban les tumbaba. Bueno, de hecho, solamente hay una segunda planta. No veo más. Hay un dinero ahí. Pero no... Está detrás de una caja. Vale, guay. Estaba detrás de un árbol o algo. Solo tenemos un soldado. ¿Dónde están los putos soldados? Pues fue en el acampamento. Ah, vale, aquí. Mira, el reino loco anda por ahí. Ten cuidado que se te atropella, tío. Sí, sí, va loco ahí, tío. Hijos de puta. Helicotro. Sí, va, ese me lo... Me lo peto, oye. Mira cómo vuela. ¡Pim! Puta, que tengo un tío al lado. Tiene uno debajo. Sí, lo tiene debajo. Lo tenía. No he visto volar el fusil por ahí. Al frente. Ah, me está disparando uno. Ah, vale, está aquí. Vale. ¿Dónde hay trazo en la casa? Hay un tío. Vale. Vale. De puta madre. Y ahora, cuando disparas el misil, ves la marca de las armas, como vuelan ahí. Se ven disparados por ahí, tío. Está guay, tío. Ya la toma por culo. A ver si le pega algunos rifles en la frente y nos arregla. Es gozitos, tío. Sí, no. Es que queda gente que se ha unido... De fuera de la misión. Vale, ¿qué te ha visto aquí? ¿Dónde es aquí? Vale. Hop, hop. ¡Vámonos! ¿Qué ha sido eso? Tengo alguna rama o algo ahí. La madre que te parió. Voy a quitar la marca a esta cochina que me tiene loco, tío. Vale, ya está. Vale, pues la siguiente. Marca a tu campamento de estos. Aquí. Se siguen pegando, ¿eh? Estos están... Tú, tú, tú déjalos a su bola. ¿El de los 6 kilómetros? Sí. Sí. ¿A qué ha liado el dinerito, colega? Se ha llevado el bordo y se ha puesto una alerta, tío. Ha salido volando ahí. ¡Nieeeau! Hijo de puta, ¿sabes? Y encima se ha puesto a disparar así porque sí. Porque no había nadie. O sea, se ha puesto a disparar porque quería. Se aburría y ha dicho, bueno, voy a disparar. Ha entrado en pánico. Eso va. Dispara todo lo que se mueva. ¡Un compañero! ¡Muere! Se mueve. Pues si acaso lo mato, ¿eh? Sí, porque había muchos puntos y de repente han empezado a desaparecer puntos. Y no era yo. Están locos, tío. Están locos. Es lo que hace el miedo, ¿eh? ¿Qué has dicho de mi madre? ¡No! ¡Que qué haces el martes! ¡Vaya banda! ¡Oh, no! ¡Va a disparar! Suena ahí como lo de... Como la película Star Trek Curies este que vienen los marcianos, los trípodes. Sí, sí, sí. Es más, yo cuando vi esto por primera vez, digo, coño, si esto parece Predator. Sí, totalmente ahí. ¡Tenología Predator! No Predator, Predator. Voy a aterrizar aquí. Este me lo he limpiado enterito, tío. Y luego me he cogido el heli que hay ahí abajo y les he petado. ¿Por qué te asustas si supuestamente vas a hacer una revolución tú? Voy a ir marcando a los tontos pollos. ¡Copy! ¡Hombre! En teoría no se va a torcer. A menos que aprezca un dinero. No, no, no ataquéis, no ataquéis. Todavía no. Vale. A las primeras dicen, no sé qué. Yo también al principio digo, las vais a liar, cabrones. Así por la puta cara. Luego no, luego se han calmado. A ver, yo voto que si se lía, lo primero que hay que cargarse es el helicóptero. No, cogerlo. Si llegas vivo... Sí, no, porque como luego además aparecen rebeldes por todos lados, como que los desquician un poco. Y van ahí todos disparando a todos lados. Vale, a ver... Ahí hay un franco. Estos cabrones, tío, ¿dónde se han metido, tío? Esta información que te sale aquí, eso es para una misión verde esa de... Encuentra el camión. Ah, vale. Muy bien. ¿Por aquí no habrá nadie? Sí, justo. Se acaba de disparar. Sí, sí, hay un tío ahí dentro. Ah, es verdad que esto no se quita. Yo he bajado por este lado. Y de aquí me he cargado al tonto pollas este. Bueno, primero me he cargado al franco este que está aquí arriba. Sí, eso es lo que voy a hacer yo. Y luego, ¿eh? Cargarme... ¿Qué está aquí? Cargarme este... Y este. Bueno, aquí luego hay un grupito. Pero bueno, eso se puede matar bien. Eso sí, ya bajamos luego a de suelo por aquí abajo. No, yo de hecho lo que voy a hacer es quedarme en esta zona. Porque no van a venir coches ni nada y te cubre desde aquí. Cubre desde arriba. Claro. Además tienes el Lili al lado, o sea, de puta madre. Vale, voy bajando, ¿vale? Copy. Me voy a cargar a este tonto. ¡Uy! ¡Oh, no! No se activaré. El mortero en plan... ¡Oh, no! Se supone que no tiene oídos, así que no sé por qué. Sí, el hierro... El hierro vibra y dice, uy, algo ha pasado. Es un poco sensible la inteligencia artificial que le han puesto al mortero. Vale. Pues soy todo oídos. Coméntame. A ver que llegue a mi posición. A ver... Bueno... Vale. Vale, ya puedo correr un poco más. Eso de ahí... Ah, vale. Eso es un poste. A ver si me cargo el del chabolo este que está aquí metido. Sí. Hay una ventana, así que lo trae fácil. Sí. Lo tengo aquí ya... A tiro. Yo lo... Lo que me huele es que si mato a este... Se va a coscar el de abajo. Al de abajo lo tengo yo. Este. Pues... Va, se va, se va, se va, se va, se va. Vale, sí. Pues sí. No, cálzale, cálzale al franco. Vale, muerto. Bien. Hostia, he oído primero... Ah, y luego he visto la estela de tu bala, tío. Va, 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 va a ir con pensadete, eh. Vale. Si no, es que la bala es súper rápida de este franco atorador. Por eso me gusta tanto. Me voy a cargar a... Voy a entrar por donde... Por donde el franco que os mata tú. Así me cargo al tonto este que está aquí abajo. Copy. Sí, porque yo no puedo darle. ¿Dónde está? Ahí. Ten cuidado, hay un tío al frente. No sé si... Se ha cruzado la esquina. No, está ahí. Está en la esquinita. Vale. Y luego tienes... No se mueve. Tienes... Dos tangos más. Ya están haciendo la ronda, ¿verdad? Sí. De hecho, ten cuidado porque creo que van a ver el cadáver. Vale. A este que viene aquí andando le le calzó. Vale, no. Van en dirección al helicóptero. Vale. Me he cargado a este. Copy. Ahí se pasa por debajo. Filipollas. Ahora. Vale. Estoy ya por aquí, por la esquinita. Copy. Vale. Dos haciendo ronda. Uno... Dando... ¿Qué coña ha sido eso? Ah, vale. Los rebeldes. Es que no sé si hay alguno aquí dentro. Oigo voces, tío. Sí, no. Yo también oigo voces. Ten cuidado que estás justo encima de dos. Vale. Es que aquí la gente no habla. Aquí la gente grita, ¿sabes? Sí. Antes había un lanzadrones, pero esta vez no sale, tío. No sé si está adentro o es que no lo han metido. Puede ser, ¿eh? Puede ser que esté ahí dentro. Pero antes me ha salido por aquí. El no te hacía la ronda por aquí. Pero igual, como no está aquí metido... Sí, realmente lo bueno, entre comillas, de este juego, que es random. No, no está. No está, no está. Vale. Pues... Pues, pues... Hostia, el... Tengo aquí al gordo. Sí, tiene... De hecho, el gordo... Vale. Vale, me tengo que cargar a los dos de la ronda, porque van hacia del gordo, tío. Vale, yo creo que me los puedo cargar desde atrás. Vale, yo... Ibeci te puede ayudar, pero no te puede ayudar. Ya está. Limpio. Vale, vale. Tienes... Dos quietos en un... Campamento y el gordo al lado. Luego... Los de la ronda del helicóptero siguen ahí a su rollo. Este no lo tienes a tiro, ¿no? ¿Cuál? Este que marca. Sí, sí, sí. Pues, cázale. Vale. Vale, bueno. Buena, 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 buena. Vale, ahora lo que voy a hacer es... Voy a cargarme a los de la ronda primero. Ah, bueno, el del chamizo. ¡Ah! Ese lo tengo a tiro de aquí. Bueno, pues pega bien el fusil este. Sí, yo cuando lo tenga comprobaré si tira mejor que el mío. Y si tira mejor que el mío me quedo como principal ese. Porque me gusta que... Que tenga las cintas esas, rodeándolo. Sí, de camo. Yep. Lo que pasa es que los cabrones, en vez de poner un camuflaje más militar... Le han puesto el típico camuflaje este de caza, tío. Cabrones, le puedes haber puesto ahí algo un poquito más militar. A cazar patos o algo. Oigo, luego unas voces... Ah, son los que están a tu lado, que están hablando, ¿no? Sí. Cabrones, tío. Vale. Se han comido un micro o algo así, ¿no? O sea, se te acercan, ¿eh? Sí, les veo la sombra. Vale, se mueven, se mueven. De hecho, por si... ¿Le puedes dar todo de la derecha? ¿Derecha? Vale. Sí. Tres, dos, uno, dale. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Le está atravesando en la puta bala, tío? Sí. Y no le ha tumbado el cabrón. ¿Que le ha atravesado en la puta bala? Hostia, me ha visto la torreta. ¿Dónde está el hijo de puta? Un tiro. Ah, cabrón. Sí estaba el lanzadrones ahí, tío. ¿Dónde está el hijo de puta? Ha salido de dentro el dron, ¿eh? Ah, lo veo. Coño. Gordo, 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 cabrón. No lo tengo a tiro. No lo... Agáchate. ¿What? Agáchate. Vale, lo veo atravesando cosas. Vale, creo que ha sido mi internet, ¿eh? Bueno, mi internet, ¿no? Porque yo tengo buen internet. O sea, habrá bugueado, tío. Aquí no siempre falla la mierda esta. Porque al gordo lo he visto teletransportarse, tío. Vale, si sale por la puerta de detrás, le puedo cazar. De hecho... El hijo de puta este de los drones, tío. Mira que no lo he visto con el mío, ¿eh? Que lo han metido dentro. O a ver se pone a ponerse vendas, tío. ¿Han puesto el efecto coliolis? Puede ser. Vale, ahora vienen un montón de hijos de puta. ¿Me vas a subir al heli? Copy. Yo me voy a quedar aquí tranquilamente. Voy a coger el otro heli. ¿Pobre ese no te mola? No. Además, este como no autoapunta tampoco... Madre de Dios. Que me voy a enmochar, tío. Ha pegado un picao. Sí, sí. Ha pegado un picao y digo, todavía me mato, tío. Se mete al río y todo. Vale. Decottero. Encima mío. Voy. Coche, ponte. Buena. Oigo bulla, tío. Pero no son de stand metidos, tío. Eh... Ah, ya son de stand. Están aquí. Están aquí. Yo es que no tengo tiros de ahí, tío. Encima no se les ven, tío. Tengo que fijarme donde veo los destellos de sus disparos. Ah, yo me he cargado uno. Tú lo que estás haciendo es zumbarte a los nuestros. No sé, macho. Están ahí metidos entre medias. Sí, la verdad es que... Para tener fusiles están como si estuviesen disparando con pistolas. Sí, están todos ahí metidos, ¿sabes? En el fregado. ¿Qué cojones, tío? ¿Uso atravesa? Sí, se atravesa. ¿Andan ahí disparándose a ellos o...? ¿Qué hacen, tío? Hay un tío ahí, pero... Creo que es un enemigo ese. Pues mira, yo lo siento. Te has zumbado a tres. De ellos solo había un enemigo. Que estaba en medio, el nota, eh, tío. Y los otros trae, no se matan. Te están disparando tres y no son capaces de dispararlo y matarlo a dos metros, tío. A menos de un metro. Inutilidad. Que no sé qué más preocupante, sí. Eh... No lo sé. Ahora sí. Sí. Vale, te voy a buscar. Hola, soy la roca. ¡Ah! Cuidado, cuidado. Que le he pulsado dos veces sin querer, tío. No me acordaba. Vale, marca la siguiente. Nos queda un campamento, creo, ¿no? A ver, no. ¡Qué tío, macho! Hay tres tíos disparando a menos de un metro y no son capaces de matarlo, tío. También te digo... A ver... Bueno, con este sí consigo esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. No me cuadra. ¿Cuántos llevas ya abiertos? Abiertos... Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete. Y con este supongo que conseguiré el ocho. Hostia, nos manda hasta el quinto carajo, el del campamento que queda. Pues sí. Creo que es aquel que está a nueve kilómetros, ¿no? Pero... Eh... Espérate, me voy a mirar. Por delante, sí. Qué cabrón, ¿eh? Me ha jodido la torreta, tío. Que me ha visto. Pues yo... Me he quedado loquísimo, tío. Porque disparaba... Y veía que la bala se me estaba yendo para la derecha. Igual tiene el efecto, poliosis. Mira... Mira luego, a ver. Apunta en un sitio un poco lejano y ves a ver dónde va la bala, la caída. Yo me... Que... Que yo me he quedado loco, tío. Porque digo... Yo ya no sé si es que se ha bugueado. O aún... Sí, yo veía los destellos, veía la trayectoria de tus balas. Digo, pero si le está pasando con desnota, no lo tumba. No se ha bugueado, ¿eh? No sé. Yo le metí un tiro en toda la frente. Y no le he dado. Yo me he quedado con una cara de... Vale. Le he disparado de la izquierda, le estaba dando y veía eso. Que el... Que tus... Tus balas le pasaban al tío. Digo, que raro que no cae. Corre... Con... Funciona muy bien. Funciona muy bien. Una maravilla, ¿eh? Es la hostia. Algunos se ha suicidado por ahí. Y explotan muchas cosas. Toma por culo el helicotero. Eso no la regla, macho. Yo también hice una misión. Creo que en la base esta que está aquí debajo. Es por frente tuyo. Sí. Y dos camiones pegando vueltas en el aire, tío. Y lo que hacen, tío. Y de repente caen al suelo y... ¡Hala, venga! ¡Te lo toma por culo el sigilo! Coda de globo. ¡Ole, los caracoles! Ah, vale. Sí, está en la base. No te voy a engañar. No sé cuánta munición me queda, ¿eh? Otra vez. Te veo sentado en la pasarela del helicottero. Sí. Y el camelback está colgando del hierro que está arriba, tío. ¡Ah! Qué raro, tío. Es que me pesa mucho, tío, el agua. Coño, que le he dado sin querer a que no era. Sabes, me pesa mucho el agua. Vale, voy a aterrizar aquí al lado del chamizo este. Pues, ¿sabes qué te digo? Ahora no vemos. Que yo bajo más rápido. Vale, muy bien. Me pulso para hacer la captura. Cuando veo el camelback flotando y se hace ahora la captura. Como dos minutos y medio. ¡Joder! ¡Qué maravilla, eh! Cuando ya he saltado, ¿no? Y todo. Tiene huevos, tío. ¡Hola, señora! Voy a mandando yo el chino este. Hola. ¡Hola! Voy a dronear un poco. Ocuparemos posiciones defensivas y te echaremos una mano. Si es necesario. No te preocupes. Yo me ocupo. Sí. Esto es la puta información. Luego son las misiones verdes, ¿eh? Bueno. Bueno, es esta vez no aparece ninguno de sopetón pegando tiros por la puta cara, tío. Yo a mí no me está gustando esto, ¿eh? Yo ¿dónde coño me meto? Sí, aquí está. Aquí es un poco más complicado. Bueno, me puedo intentar subir... Vale, no puedo marcarlo. Me puedo intentar subir donde está este francotrador. A ver. Sí, o alguna torreta de esas. O... O puedo subirme aquí también. ¿Qué ves más factible? ¿El punto A o...? O esto. Yo creo que... Lo suyo sería quitar a este su normalito. Ah, que ya te he dicho, ¿no? Vale. Pues entonces, espérate. Voy a abordar por la izquierda. ¿Dónde está la...? ¿Por dónde se sube ahí? ¿Hay una escalera o algo? Que no lo veo desde aquí, tío. La puerta ahí. ¿Qué? No, no, no. Digo el tío ese. El tío ese. El que he marcado yo. Vale. Creo que hay una escalera. Vale. Pues espérate. Voy... Sí, hay una escalera aquí. Justo enfrente. Vale, 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 vale. ¿Aquí no hay nadie? No sé si... Me parece muy raro esto. Que aquí no hayan francotradores ni nada. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tú, tú, tú. Que casi la lío, casi la lío. Hola, buen señor. Adiós, buen señor. Vale. Creo que ya están casi todos. Pues... Siguen apareciendo con retraso, macho. Van retardados ahí. Vale. Bueno, yo mientras que me hayan marcado todos los de mi zona, el resto me la sopla. Creo que sí. Todos están todos aquí. Aquí hay un lanzadrones. Este... Ese hay que matarlo lo antes posible, tío. Cuidado, va a hacer... ¡Eh! Vale, dale. Que este es de info. Recargando. Pero ¿por qué aguantan tanto? Se ha liado, se ha liado. Pero ¿por qué aguantan tanto? Va a coger el... Pero escúchame que no le he metido 20 tiros. Métete en algún sitio. Voy a intentar subir. ¡Vamos, coño! ¡Sube más rápido! ¡No!